Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesa, eso es Telepaís y así llegan nuestros titulares. Oficialismo y oposición lamentan el alejamiento de José Alberto González del Senado, desde el MAS aseguran que ocupará otro cargo en el gobierno. Autoridades de la alcaldía informaron que se redujo el consumo de bebidas alcohólicas este año durante la caminata. El Ministerio de Salud entregó medicamentos para el oncológico pediátrico, el segundo lote de medicamentos serán entregados en los próximos meses. Se confirmó la audiencia de José María Leyes para este viernes a las 8.30 de la mañana, su defensa buscará su libertad y que pueda volver a la silla Edil. Ahora es que se vence el plazo para que se concluyan los trabajos en el Estadio Félix Capriles, la empresa encargada a última detalles. La mujer que mató sin piedad a sus tres hijos fue imputada formalmente por el delito de infanticidio, la mujer continúa internada y con custodia policial. Un menor de 16 años intentó agredir sexualmente a una niña, el agresor pretendía utilizar un arma de fuego, el hecho se registró en Sacaba. Una librecambista fue atracada por falsos policías en la carretera al Valle Alto, el atraco fue grabado por un transportista. El Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio desde Bogotá condenó al presidente Nicolás Maduro a 18 años de prisión por corrupción. Por su compromiso a su labor social con su fundación, el cantante colombiano Juanes ha recibido un reconocimiento en España. ¡Gracias!